Hola a todos. Muchas veces creemos que llegar al nivel del éxito es obtener varios títulos, ser famoso, tener varias propiedades, una cuenta bancaria bastante buena. Creemos que con eso ya obtuvimos el mayor éxito. Error. Que uno tenga o llegue a tener esas cosas es una gran bendición, pero no es el nivel del éxito. El nivel del éxito se llama el nivel del amor. Cuando tú llegas a un nivel en que tú ayudas a los demás, no abarcas, no lastimas con tus actos, con tus palabras, no lastimas a los animales, ayudas a los demás sin esperar nada a cambio. Cuando realmente te desprendes de las cosas y no te duele dar, cuando no haces cierta clase de comentarios hirientes, sobre todo en las plataformas, cuando no haces bullying a tus compañeros, cuando estás en una empresa y ayudas, en vez de hacer que traten de despedir al otro, que eso se ve así. Cuando tú estás llegando a ese nivel de verdaderamente amar, entonces déjame decirte que estás entendiendo muy bien el verdadero mensaje de Jesús. El del amor, muy sencillo, que cuesta, claro que cuesta, el amor. Palabra tan corta, pero muy significativa. Que lo hacemos solamente es ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor y nos hemos dado cuenta que para llegar a ese nivel nos falta mucho, bastante. Porque cada cual buscamos nuestros propios intereses, buscamos estar bien, pero se nos olvida que afuera hay muchos que lo necesitan. Y tristemente a veces nos duele dar, nos duele ayudar. Que nos hace falta llegar a ese verdadero nivel, claro que nos hace falta. Imposible no, poco a poco, poco a poco vamos llegando. Usted no entra a un kinder y sale al otro día a la universidad. No, para eso se necesita tiempo, paso a paso, paciencia, amor. Sí, a veces se pierden los años. Y aquí todo mundo perdemos los años en cuestión de ayudar y de todo. Perdemos mucho el tiempo, pero hay que repetir, repetir hasta que se suba y se llegue al verdadero nivel, al del amor. Y entonces habremos entendido el verdadero mensaje de Jesús. Un mensaje muy sencillo, pero que nos damos cuenta que es muy difícil de cumplir. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hombre, ¿te gustaría que te ayudara? ¿Te gustaría que te respetara? ¿Te gustaría que nunca te faltara nada, que te dieran amor, que no? Mejor dicho, pues haz lo mismo. Respeta para que te respeten. Ama para que te amen. Ayuda para que te ayuden. Da amor para que recibas amor. Trata a los demás como quieres, que te traten a ti. Si pides respeto, pero tú no respetas, entonces es difícil, ¿cierto? No estoy diciendo que, uy, que amar sea la cosa más sencilla. No, créame que a veces amar a ciertas personas, eso no es fácil. Pero poco a poco, poco a poco, sembremos poco a poco, reguemos poco a poco, toleremos poco a poco, que así vamos a llegar al verdadero éxito, que es el amor. Y así, simplemente, habremos entendido por fin el mensaje de Jesús. A ver si se acaban tantas cosas que estamos viendo. Empecemos. Poco a poco no es imposible. Empecemos por la casa, que bastante hace falta, ¿no? No esperemos salvar al mundo cuando nuestra casa está al revés. No, demos amor desde nuestro hogar y así vamos a enseñar a nuestros hijos y vamos a extender cosas buenas y vamos a ir dando amor y vamos a ver el cambio. Y esperemos tener el tiempo suficiente para llegar al éxito del amor, al verdadero mensaje de Jesús. Bendiciones para todos.